La vida del alma recordará de aquella tierna y dulce pasión de los secretos de nuestro amor cuando confiaba en tu corazón fue el destino con nuestro amor, usó el veneno de la traición y para tu alma vino el rencor, acompañado del desamor a aumentar mi dolor Hoy que me alejo ingrata por fin pienso ya no volver yo sé que en tierras lejanas de aquí encontraré un querer antes de darte mi triste adiós quiero decirte a ti que ahora busquemos consuelo a los dos y que tú seas feliz con tu alegre vivir ¡Gracias! ¡Gracias! La vida del alma recordará de aquella tierna y dulce pasión de los secretos de nuestro amor cuando confiaba en tu corazón fue el destino con nuestro amor, usó el veneno de la traición y para tu alma vino el rencor, acompañado del desamor a aumentar mi dolor Antes de darte mi triste adiós quiero decirte a ti que ahora busquemos consuelo a los dos y que tú seas feliz con tu alegre vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!